Música Buenos días, estamos aquí dando las gracias a todos ustedes, primero al señor y luego al pueblo dominicano. Estamos en una jornada médica que acostumbramos a hacer todos los años, acompañados de todo el personal médico de República Dominicana de alta categoría en la cardiología, intervencionista, quirúrgica de adultos y niños, en este caso de los niños. Como todos los años, Jalquera Dominicana desde el año 2000 acostumbra a realizar jornada médica para llevarla a los niños de escasos recursos que necesitan tratamiento para enfermedades cardiovasculares. Desde este año 2000 a la fecha, hemos atendido unos 20.000 pacientes entre diagnósticos, cateterismos, la implantación de marcapasos y procedimientos quirúrgicos, desde las cirugías menos a las más complejas. Lo hacemos todos los meses, uno a dos casos al mes y una a dos jornadas al año en ayuda y el auspicio de fundaciones extranjeras, como en este caso Cardiostar, a los cuales agradecemos infinitamente por su colaboración en la ayuda tanto de insumo como personal humano para el adiestramiento del personal local y la ayuda para la cirugía en nuestros niños. Corazones Unidos, funcionamos junto con la fundación desde el año 2014, a los cuales agradecemos infinitamente la ayuda que colabora en Hard Care y para los niños de escasos recursos, a los cuales llevamos nuestras atenciones. Para otras palabras, vamos a pasar para nuestro presidente y vicepresidente de Hard Care Internacional. Bueno, esta jornada en particular se está tratando, van a tratar unos 10 niños con cardiopatías complejas. Cuando decimos complejas, son entidades congénitas que realmente requieren cirugía de muy alto nivel, de muy alto costo y por tanto son cirugías que generalmente no son cubiertas por nuestro sistema y que ameritan entonces esta colaboración con Cardiostar. Ellos han traído un personal médico y paramédico de muy alto nivel que sirve no solamente para realizar la cirugía con nuestros cirujanos, sino también para enseñar al personal local cómo atender a estos pacientes en el postoperatorio, que es una parte muy importante. Así que tenemos un equipo de enfermeras, tenemos un equipo de técnicos respiratorios, ecologuagrafistas, en fin, que colaboran mano a mano con el personal dominicano para que esta experiencia se pueda llevar a cabo y que quede una experiencia a nivel local. Estamos en tercer día, hasta ahora, gracias a Dios, las cirugías han sido exitosas y de nuevo queremos expresar nuestro agradecimiento, todo el apoyo que hemos recibido, tanto de Corazones Unidos como de Cardiostar y realmente todo el personal que de manera voluntaria está trabajando en esta jornada. ¿Cuántas cirugías han hecho ustedes hasta la fecha? ¿En esta jornada? No, no, en todas las jornadas. En todas las jornadas tenemos aproximadamente unas 36 jornadas desde el año 2000, en la que se realizan aproximadamente entre 8 y 10 niños por jornada. Eso es jornadas quirúrgicas de una semana completa, pero todos los meses tratamos de hacer por lo menos uno o dos niños con el equipo local. Sin el apoyo del empresariado y las compañías que nos ayudan con los fondos, esta jornada no fuera posible. Que le queremos dar las gracias a todos los que contribuyen con sus aportes, con su dinero para realizar esta jornada. Nosotros, como lo dijo el doctor, estamos trabajando juntos desde hace muchos años y elegimos los niños que están más perentorios para la cirugía, tanto de Corazones Unidos como de Hair Care. Además, hacemos unos operativos que se han hecho aquí en Corazones y se hacen también en todo el país, recolectando niños que tengan problemas cardíacos para cirugía. Entonces, ya el doctor explicó más o menos que es lo que se hace. Recibimos el apoyo de CardioStar, de lo cual estamos muy agradecidos. Y con el personal local y ellos que vienen, hacemos este operativo que realmente, generalmente resulta muy exitoso. Una pregunta, ¿le podría explicar el proceso de clasificación? O sea, ¿cómo seleccionan a los niños que van a ser operados? Sí, bueno, primero tenemos un banco de niños que conocemos, que necesitan cirugía. Evaluamos esos niños y evaluamos los que han llegado de las otras áreas que, como te dije, vamos a diferentes partes del país. Y decidimos con esos niños, los que están más perentorios para cirugía. Hay diferentes parámetros para tú decidir cuál necesita cirugía primero que otro. Entonces, los que de verdad son más, están más necesitados de la cirugía por los parámetros médicos que te indican. Y los que necesitamos más ayuda, más especializada de los médicos que vienen. Entonces, esos son los que se deciden. Hacemos unas rutas de salud a los diferentes pueblos del interior para ya detectar las enfermedades cardiovasculares dentro de la población más necesitada. Y cuando se detectan estas enfermedades cardiovasculares, entonces se citan a esos niños para que vengan aquí a ser chequeados, a ser revisados. Y ahí se hace una selección de esos niños para las operaciones. Debo agregar que estas cirugías, todos los procedimientos que se realizan en los niños son totalmente gratuitos. Los niños, los padres, las familias no van a derogar ni un centavo ni ahora ni en ninguno de los procesos que se han hecho. ¿De acuerdo? Arquería Dominicana es una fundación sin fines de lucro. El único beneficio que obtiene todo aquel que trabaja y forma parte de Arquería Dominicana es poder ver la tranquilidad de un padre, la felicidad de una familia o la sonrisa de un niño luego de que ha recibido su salud. Arquería Dominicana no cobra un centavo para los procedimientos que se realizan. Arquería Dominicana no cobra un centavo. 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 CC por Antarctica Films Argentina